El régimen de Daniel Ortega desató una grave crisis diplomática con Europa y Estados Unidos, al expulsar a la embajadora de la Unión Europea Bettina Muschait, romper relaciones con Holanda y declarar non grato al nuevo embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Hugo Rodríguez. Ortega acusó a Holanda de ser un gobierno intervencionista, que se negó a construir un hospital en el Caribe, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó a este país europeo como neocolonial y proimperial. El gobierno holandés explicó que decidió suspender de forma definitiva el financiamiento para la construcción de un hospital que estaba congelado desde 2018, debido al deterioro de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. En el comunicado, Holanda lamenta la postura radical del régimen al responder de esa manera desproporcionada a un mensaje crítico sobre la democracia y los derechos humanos. La embajadora de la Unión Europea ante Nicaragua Bettina Muschait salió del país este sábado luego de ser notificada verbalmente por el canciller Denis Moncada, que fue declarada non grata por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fuentes diplomáticas revelaron a Confidencial que la expulsión de facto de la embajadora Muschait fue justificada por el régimen por la supuesta injerencia e irrespeto a la soberanía nacional de parte de la Unión Europea. El gobierno de Nicaragua no ha emitido una comunicación oficial, mientras que la delegación de la Unión Europea en Managua y la Comisión Europea en Bruselas tampoco se han pronunciado sobre la situación de la embajadora, nombrada en el cargo el 30 de julio de 2021. La expulsión de Muschait le fue notificada tres días después que la delegación de la Unión Europea ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas demandara devolver la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense y restaurar la democracia en el país. La vicepresidenta Rosario Murillo afirmó que el embajador estadounidense Hugo Rodríguez no será admitido bajo ninguna circunstancia en Nicaragua, luego que el Senado norteamericano lo confirmó para el cargo. A finales de julio pasado, el régimen rechazó al diplomático bajo acusaciones de injerencismo e irrespeto a la soberanía nacional. En su comparecencia ante el Senado, en las audiencias de confirmación prometió trabajar por el retorno a la democracia, el respeto de los derechos humanos y la libertad de los presos políticos en Nicaragua. La Cancillería nicaragüense oficializó la declaración de non grato del nuevo embajador. Una docena de nicaragüenses han sido víctimas de destierro por órdenes del régimen orteguista, entre ellos sacerdotes, miembros de la sociedad civil, científicos, intelectuales, activistas y ciudadanos en general. Cuando intentan viajar a su patria, los desterrados son notificados repentinamente por la aerolínea de la prohibición del régimen orteguista para poder ingresar a su propio país. Juan Papier, investigador senior de la División de las Américas de Human Right Watch, denunció que el régimen de Daniel Ortega sigue violando las libertades civiles de los nicaragüenses, ya que toda persona tiene el derecho humano a regresar a su país de origen. 23 reos de conciencia sostienen una huelga de hambre para demandar el cese de las condiciones carcelarias inhumanas a las que están siendo sometidos. 20 de estos presos políticos están encarcelados en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, y 3 en El Chipote. Dora María Telles exige el cese del confinamiento solitario después de 475 días de cárcel y el derecho a la lectura, mientras que Miguel Mendoza y Roge Reyes exigen ver a sus hijas menores de edad después de más de 15 meses de aislamiento. La doctora y nutricionista Monserrat Rodríguez, en una entrevista para el programa Esta Noche, explicó que las huelgas de hambre exponen la salud de los reos de conciencia a consecuencias devastadoras, que pueden ser peores para aquellos que padecen enfermedades crónicas o son de la tercera edad. ¿Cuáles son los efectos que produce una huelga de hambre en la salud de estas personas? Las consecuencias que tienen la restricción o la deprivación de alimentos y de nutrientes en el cuerpo humano son devastadoras a todo nivel. Hay tres cosas sin las que el ser humano no puede vivir. Una de ellas es el oxígeno, la otra es el agua y la tercera es la alimentación. Cualquiera de ellas que falten va irremediablemente a conducir a ese cuerpo a una muerte segura. Cinco familiares secuestrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para presionar a opositores perseguidos a entregarse a la policía cumplieron dos semanas de estar detenidos de forma arbitraria e ilegal y bajo total incomunicación en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. Los ciudadanos capturados como rehenes son Janine Jorviler Cuadra, Ana Carolina Álvarez Jorviler, ambas ciudadanas nicaragüenses francesas, también los ciudadanos Félix Royce y Freddy Porras. Un quinto familiar detenido hasta ahora no ha sido identificado públicamente a solicitud de sus parientes. Especialistas de derechos humanos denunciaron que estos familiares detenidos por tener un vínculo con perseguidos políticos están en una condición de desaparición forzada. En un virulento discurso de odio durante el acto por el 43 aniversario de la Policía Nacional, Daniel Ortega atacó al presidente de Chile, Gabriel Boric, y a Brian Nichols, subsecretario de Estados Unidos, y lo calificó de perros falderos por demandar la libertad de los presos políticos de Nicaragua en foros internacionales. Ortega también acusó al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de ser un pelele de los yanquis. Además, señaló a los sacerdotes de la Iglesia Católica, a quienes tildó de golpistas, y al Papa Francisco, a quien señaló de encabezar una dictadura perfecta. Durante el evento que se llevó a cabo cuando se cumplieron cuatro años de la imposición del estado de sitio policial de facto en Nicaragua, el dictador volvió a acusar de terroristas a más de 200 presos políticos que demandaron elecciones libres. El Ministerio de Gobernación eliminó a través de dos acuerdos ministeriales otro centenar de organizaciones sin fines de lucro, 80 de origen nacional y 20 extranjeras. Durante los nueve meses de 2022, el régimen orteguista ha anulado 2.107 ONGs en una escalada represiva en contra de la sociedad civil organizada. Las organizaciones extranjeras y legalizadas esta semana son originarias de Estados Unidos, Honduras, España, México, Alemania, Venezuela, Panamá, Noruega, Costa Rica, Italia y Alemania. El régimen de Daniel Ortega ha confiscado al menos 67 propiedades a organizaciones de la sociedad civil, despojadas de su personalidad jurídica y a medios de comunicación asaltados mano militari, desde finales de 2018 a septiembre de 2022, según un recuento realizado por Confidencial. De los 67 inmuebles confiscados, 29 fueron ocupados por operadores andinistas o representantes de instituciones del Estado y 13 fueron asaltados y allanados por la policía. El régimen ordenó la construcción de un proyecto de 450 casas en los terrenos donde funcionaba la Feria Ganadera Expica, consumando la confiscación de esta propiedad a la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua. El Consejo Superior de la Empresa Privada renovó su consejo directivo, manteniendo en la presidencia a Michael Healy, encarcelado por la dictadura desde octubre de 2021. Se sustituyó a su primer vicepresidente, Álvaro Vargas, quien fue encarcelado junto a Healy por el empresario César Zamora, quien asumió la presidencia en funciones de la entidad empresarial. Un miembro del consejo directivo consultado por Confidencial explicó que la decisión de mantener a Healy como presidente envía un mensaje de que él solo está ausente porque es un preso político. En el plano internacional, el presidente ruso Vladimir Putin firmó los tratados de anexión de los territorios ucranianos de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporilla, controladas por las fuerzas rusas tras la invasión de febrero pasado. Los tratados fueron firmados con líderes prorrusos de las regiones ocupadas tras la celebración de unos referendos que la comunidad internacional ha tachado de fraudulentos e ilegítimos. Este domingo se celebran elecciones generales en Brasil, teniendo como principales protagonistas al actual presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro y al expresidente de izquierda Lula da Silva. Las encuestas mantienen a Lula como favorito con una proyección de votos cercanas al 50%, aunque no hay certeza si podrían adjudicarse el triunfo en primera vuelta. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo. Y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.